¿Qué es el discurso de odio frente a colectivos vulnerables? Yo soy abogada y actualmente investigadora y profesora asociada en la Universidad de León y también esto lo combino con mi trabajo en la Fundación Secretario de Ojitano, que soy técnica de igualdad de trato y lucha contra la discriminación. ¿De qué vas a hablar en estos cursos? El contenido principal va a basarse en el discurso de odio frente a colectivos vulnerables. En mi caso hablaré del problema y de todos los derechos vulnerados que existen hacia la comunidad gitana que derivan de ese discurso de odio. ¿Por qué crees que es importante hablar sobre ello en un curso de derechos humanos como este? Yo creo que es muy importante aproximar lo que es el trabajo que se hace en la Fundación y lo que es la comunidad gitana al ámbito de la educación, porque desde la educación se pueden paliar todos esos inconvenientes y todos esos obstáculos que tiene la comunidad gitana, entre ellos, como digo, el discurso de odio. Por eso creo que es muy fructífero y que podrá ser muy beneficioso poder trasladar todo esto, sobre todo, a los jóvenes, que son el futuro de mañana y luego, sobre todo, por la necesidad de poder combatir este problema, porque efectivamente existe muchísimo antigitanismo en nuestro país y, como digo, vulneración de derechos fundamentales que derivan de este discurso de odio. Gracias por ver el video.